Todo lo ha formado de la nada Es incomparable su poder Piso, tierra, fuego, viento y agua Y formó un hombre y su mujer Alto, largo y ancho es su dominio Más profundo que la inmensidad Y tiene el planeta suspendido Con la fuerza de su voluntad Es el Dios creador Que sustenta todo ser Y que hoy nos regala Un nuevo amanecer Es el Dios creador Que donde quiera se hace ver Que les dice a las nubes Mañana va a llover Es el Dios creador Que sustenta todo ser Y los pajarillos hoy También van a comer Es el Dios creador Que donde quiera se hace ver Que lo mismo mueve el sol Y que mi vida de mover Todo lo ha formado de la nada Es incomparable su poder Es incomparable su poder Hizo tierra, fuego, viento y agua Y formó a un hombre y su mujer Alto, alto, largo y ancho es su dominio Más profundo que la inmensidad Y tiene el planeta suspendido Con la fuerza de su voluntad Con la fuerza de su voluntad Es el Dios creador Que sustenta todo ser Y que hoy nos regala Un nuevo amanecer Es el Dios creador Que donde quiera se hace ver Que les dice a las nubes Mañana va a llover Mañana va a llover Es el Dios creador Que sustenta todo ser Y los pajarillos hoy También van a comer Es el Dios creador Que donde quiera se hace ver Que lo mismo mueve el sol Que en mi vida debemos ver Que en mi vida debemos ver ¡Gracias!